ya estamos en nuestro segmento de running esta semana nos encontramos de visita con el ultra runner charlie sarmiento charlie muchas gracias por recibirnos es un gusto venir a platicar un gusto aquí con vos muchas gracias jorge muchas gracias a la red fit por darnos este espacio y compartir un poco lo que estamos viviendo así que ahora no te doy la mano pero arigato así es charlie ya sabete que siempre son bienvenidos ya parte prácticamente del programa porque te hemos tenido en varias ocasiones de hecho la última vez que estuvimos platicando fue hace unos meses que creo que fueron unas cuantas semanas después que el virus entrara a nuestro país unas cuantas semanas después que empezáramos con el tema este de la cuarentena de hecho la última plática que grabamos el tema fue ese precisamente cómo sobrellevar la cuarentena semanas después que grabamos esa entrevista charlie nos llega la noticia que estás positivo con kobe 19 entonces quisiéramos empezar la práctica que nos juntarás como como pasa todo esto charlie pues mira si la verdad es que es buena buena forma de hacer una retrospección de cómo se vino dando después de esa entrevista y en efecto salí positivo un 15 de junio seis días antes había estado con ciertos síntomas de dolor de cabeza extraño energía y fatiga pero más a nivel como mental no tanto muscular seguía entrenando yo no sabía que realmente tenía y un dolor fuerte de espalda que cada vez se fue digamos pronunciando más entonces esos fueron los primeros como seis días de síntomas cinco días de síntomas que yo realmente no sabía que tenía seguí entrenando y precisamente un sábado el sábado 13 de junio si no estoy mal ese día hice un entreno ya me sentía un poco más desgastado pensé que era una gripe y yo típicamente las gripe las gripes me la saco entrenando y metiéndome al sauna y haciendo contrastes entre caliente y frío y ese sábado pues entrené me metí al sauna hice mi baño de agua 5 grados 0 5 grados y y bueno y pasó el día pasé todavía así como con gripe pero el domingo ya no pude levantarme entrenar y ahí fue donde me di cuenta que algo no estaba bien porque las gripes si me dan ganas de seguir sacándolo si tuviera algo y sobre todo en los atletas de alto rendimiento que es tu caso se conocen a la perfección su cuerpo su organismo y saben inmediatamente cuando algo no está funcionando así es cabalmente y entonces ahí fue donde dije yo no alerta y ese domingo pasé mal y en la noche empecé con fiebre yo no digamos dije bueno tal vez si es una gripe un poco más fuerte ahí no 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 lo asocié al COVID y el lunes amanecí con fiebre otra vez cuando uno hace estos entrenos con alta intensidad la temperatura corporal si varía aunque uno esté bien y uno siente cierta que sube la temperatura por el cansado yo pensé que era eso pero al despertar el lunes dije no definitivamente esto no es eso llamé a mi doctor de cabecera me mandó a hacer las pruebas 15 de junio positivo COVID entonces así fue la digamos el pre verdad y ya el día lunes esos del lunes al sábado esos seis días digamos al sábado 21 si no estoy mal fueron muy intensos fueron los más críticos se puso mi temperatura oscilaba entre 37 y medio 38 y medio llegué a tener un nivel de oxígeno de oxigenación al 89% me lo medía tres veces al día sentía las vías respiratorias inflamadas sobre todo esta parte de acá como que si fuera una sinusitis pero era diferente y tos tuve muy poca y básicamente pues seguían los dolores de espalda hubo un día con unos escalofríos increíbles dormí casi seis horas durante el día entonces mi cuerpo verdaderamente estaba combatiendo el virus y ahí uno empieza a asociar muchas cosas verdad porque como hay tanta incertidumbre de si uno la va a poder aguantar o no verdad porque así es por ahí la mente te puede jugar una mala pasada también te juega te la juega te la juega y uno tiene que tener esa como que ese temple ese carácter de darle vuelta a un cueste y sobre todo estar aislado entonces así fueron esos seis días y luego pasó algo interesante el día sábado esa noche sudé lo que sudaría en un entreno digamos intenso de corta duración amanecí empapado en sudor y como que ahí el cuerpo empezó a ceder empezó a ceder empezó a bajar el nivel de temperatura el nivel de oxígeno digamos incrementaba porcentualmente en algo pero mejoraba y yo me sentía ligeramente mejor y así fueron los subsiguientes cinco días en donde ya empecé se empezaron a reducir los síntomas hasta llegar al punto en el que yo ya no sentía que tenía algo un poco tal vez perdí un poco el gusto el olfato pues no tenía tantos olores que pudiera digamos detectar estando aislado y eso fue al final pues salí del aislamiento salí un 28 de junio que fue un día después del cumpleaños de mi hija Valeria la más grande pues obviamente tenía sentimientos encontrados porque le tuve que celebrar o cantar el cumpleaños desde la habitación que hay un pequeño balcón para eso y pues como que esos sentimientos uno los empieza después también a canalizar de otra manera más como lecciones de vida ¿verdad? de que a veces uno no valora lo que uno tiene y el momento en el que está viviendo hoy por ejemplo estar acá con el equipo, con vos eso es importante nos ponemos en el celular y como que uno empieza ya a tener esas lecciones pues que van hacia uno y que si uno puede compartirlas pues que mejor hay momentos en familia que quizás uno le dedica tiempo a otras cosas y no disfruta esos momentos ¿verdad Charly? así es y el pasar todo esto te hace apreciarlo de alguna manera ¿verdad? esos momentos que quizás uno da por sentado que ahí están que van a estar y no les da el valor que realmente tienen ¿verdad? mira yo la verdad es que coincido completamente con eso y una de las lecciones que he aprendido en todo este proceso ¿verdad? en el proceso de que nos tienen digo nos tienen porque al final es una disposición gubernamental pero nos tienen con toque de queda y por lo tanto uno no se queda en la oficina pasadas las 18 horas eso de cierta forma a mí me está dejando una lección de que y que también lo dice digamos Dios lo dice que hay tiempo para todo ¿verdad? y hay que asignarle el tiempo a cada cosa en el momento que haya que hacerlo en el momento correcto y y si antes tal vez uno no salía temprano a la oficina porque por X o Y razón ¿verdad? no voy a poner ejemplos para no porque hay muchas razones ¿verdad? y entonces ahora no ahora tenés que estar en tu casa antes de las 18 horas porque si no estás te van a meter al bote ¿verdad? sí entonces ¿cómo cómo cómo la vida nos está enseñando a disciplinarnos de nuevo y y y estar en tu casa a las 18 horas? eh por ejemplo otro otro ejemplo el tema laboral profesional pues ahora no hay que ir a la oficina ¿pero qué nos está enseñando? a ser disciplinados y responsables con el tiempo de los llamados ¿por qué? porque nadie nos está viendo en nuestra casa si trabajamos o no si vamos a hacer un mandadito entonces eso esas lecciones de vida nos nos están dando hoy ¿qué le podríamos decir Charlie? ya que vos lo viviste en carne propia ¿qué le podríamos decir a esta gente o o a mucha gente que que cree que eh todo este tema del virus eh de alguna manera se está exagerando ¿qué le podríamos decir a esta gente que que quizás no toma todas las medidas que debe tomar? yo lo que les puedo decir es que el virus existe número uno número dos es que a todos nos va a dar de manera diferente ¿verdad? el virus el virus no sabemos yo no soy médico pero nos da de manera diferente y para ello tenemos que estar preparados a nivel de alimentación nutrición y condición física ¿verdad? si si es importante hacer deporte hacer ejercicio tres es que que hay atrás política y económicamente es otro tema pero el virus si existe ¿verdad? entonces uno tiende a subestimarlo yo lo hice les compartí a ustedes detrás de cámaras yo subestimé hasta pensé que tal vez no existía en algún momento pero si existe lo que si puedo decir es que y es algo que es primera vez que lo voy a compartir es que me parece que nosotros hoy como guatemaltecos también tenemos que ser responsables de nuestras acciones de nuestras decisiones y de cuidarnos pero al mismo tiempo también tenemos que salir a comer y a trabajar para producir entonces ¿cómo vamos a ser propositivos para para de que de verdad se aperture la economía porque no es sostenible en el mediano y ya a corto plazo seguir con estas situaciones y hablo a nivel general empresarial etc. hay que lograr encontrar ese punto medio de la economía con la salud ¿verdad? así es no podemos continuar encerrados en casa porque también la economía es parte importante y hay que y es bien difícil encontrar ese punto de equilibrio entre las dos cosas ¿verdad? la salud y la economía sí y yo yo por eso por eso es primera vez que hablo del tema de este tema y yo soy un emprendedor estoy emprendiendo en época de crisis y realmente no tener ingresos con una familia tan grande es como tener el virus ¿verdad? entonces hay que producir y parte de eso es que voy a lanzar un nuevo movimiento del cual desde ya los invito especialmente ustedes por la relación que hemos tenido durante ya varios años para unirnos a a a esta iniciativa de mi tía la doctora Silvana Torcelli que es directora de del hospital Roosevelt y lo que vamos a hacer es en mi caso documentar en cierta medida y compartirles con todo mi digamos mi mejor disposición e intención a donar a donar plasma aquellos casos que ya fueron dados de alta y poder así devolverle a a la sociedad y sobre todo a las personas que están pasando por por esta por esta enfermedad en un digamos en un nivel mucho más crítico a que se unan a a ir a donar y y que nos acompañen en este movimiento yo lo voy a estar activando en los próximos días de una manera informal si lo queremos ver así como iniciativa propia y el que se vaya uniendo pues bienvenido y hablo no solo de de los que hemos sido positivos COVID y que podemos dar la donación sino de otras personas empresas instituciones que se quieran sumar a este movimiento y y poder también demostrarle a las autoridades y eso es algo propio es una opinión mía de que si el plasma funciona para reducir el riesgo de los pacientes críticos con COVID pues eso es una buena es una buena noticia es una buena noticia para para aperturar la economía de una forma prudente pero también responsable de que no haya tantos contagios porque yo si soy creyente que esto va a seguir sucediendo pues al final es un virus pero también tener la posibilidad de no morir nos llama sí importante ese punto Charlie porque creo que no se ha tocado mucho en los medios y las autoridades también no no han tocado este tema esta opción de donar este plasma para pacientes de COVID que ya han superado la enfermedad este plasma tiene anticuerpos y está comprobado de que ha tenido muy buenos resultados en pacientes críticos de COVID entonces creo que es un punto bien importante que quizás no se ha tocado mucho en los medios y tampoco por parte de las autoridades sí y muchas veces tenemos y lo voy a decir así claramente tenemos miedo de ir al hospital Roosevelt porque tenemos miedo y no es así yo ya fui a hacerme mis pruebas de laboratorio porque para donar plasmas hay que hacerse una prueba de laboratorio y ver número uno si uno pues está en condiciones de donar y número dos si uno tiene anticuerpos entonces ya fui al Roosevelt y pues la verdad es que pues no es nada malo digamos o sea ahí tienen sus políticas siempre hay cosas que se pueden mejorar pero pero eso es parte de lo que vamos a hacer y yo pues como les digo yo iré la otra semana a donar mi plasma y a lanzar este movimiento de una manera genuina para como como dicen en inglés spread the voice ¿verdad? como compartirlo y que más más personas donen lo que hoy tenemos los que salimos positivos que son anticuerpos así es y ya sabes de que las puertas de nuestro programa siempre abiertas Charlie por si querés utilizarlo como plataforma para difundir toda esta información pues ya sabes de que siempre eso es bienvenido ahora hablando un poquito de buenas noticias Charlie que se viene para Charlie Sarmiento a mediano y corto plazo hablabas de que estás emprendiendo entonces sabemos de que tenés proyectos por ahí en puerta si nos pudieras adelantar algo que nos puedes platicar de tus proyectos a mediano y largo plazo si pues básicamente llevo estos cuatro meses incubando varios proyectos aparte del virus que cubre pero llevo incubando varios proyectos y al final en términos generales es poder brindarle a los guatemaltecos una plataforma saludable para cualquier persona que que quiera entrar no necesariamente atletas verdad o deportistas sino cualquier persona que que verdaderamente logren digamos desarrollar todo un sistema para hacer para para performar o rendir mejor o en el deporte o en su trabajo o en su familia verdad es parte de lo que de lo que estamos haciendo eso pues está pronto y obviamente ustedes serán parte importante de esto y al mismo tiempo también vamos a hacer un reto que también compartí en otro medio en el cual estoy invitando a otro ultramaratonista del interior de la república que es de verdad es espectacularmente bueno y con él vamos a hacer este reto juntos para para destinar recaudar fondos y destinarlos a a aquellas familias que han sido afectadas por el covid en donde alguno de sus proveedores padre o madre han fallecido verdad entonces estamos buscando ahorita no puedo contar mucho en el sentido de que estamos buscando la fundación yo estoy buscando la fundación porque yo no estoy dispuesto a a recibir ningún dinero ni ni lo considero correcto ni ni sería parte de algo así porque porque debe esto ir directamente a a las manos de quien quien se puede manejarlo verdad entonces eso es parte de lo que estamos haciendo parte de los proyectos ya pronto pues podremos eh compartir más detalles y como te digo Jorge desde ya pues ustedes son parte importante y esperamos que que así sea para para un largo plazo y y no y a ustedes invitarlos a que nos a que a que nos apoyen a que estén pendientes a que ahora es cuando tenemos que construir y unir fuerzas para para salir adelante de una manera positiva y propositiva y dejar un buen legado en Guatemala en nuestros hijos y en la gente que queremos buenísimo charly un gusto el haber estado platicando con vos el haber venido de visita acá y que bueno saber que pues te tocó duro pero lo superaste y que estamos acá platicando y ya sabemos que ya te estás entrenando y vamos a estar pendientes ahí de los proyectos pues para darnos a conocer a través de nuestro programa muchas gracias por habernos recibido charly muchas gracias y como te dije ahora como los japoneses haría todo así es muchas gracias a todos les mando un fuerte abrazo y hoy más locos por la vida que ayer así es este fue nuestro segmento de running continuamos con más y 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